Vamos a seguir informando aquí en Noticiero Regional y vamos a compartir con ustedes esta información. Una cámara del circuito cerrado de un negocio en la zona del mercado municipal captó el momento en que una pareja estaba robando prendas de vestir de ese negocio. Los mismos ya cuentan con antecedentes de hechos similares. Fue un robo acá en casa de las ofertas, ¿verdad? No nos dimos cuenta los primeros tiempos, pero sí que nos iba faltando mercaderías. Después, estos días, estaba vacío la sección ahí, por lo visto. Después yo miré la cámara que este señor entró directamente en la sección de jeans, bajó justamente lo que él quería, por lo visto él ya sabía lo que iba a llevar, ya preparaba todo. Seguro venía él a ver cómo llevar las cosas, ¿verdad? Y cuál era lo que quería llevar. Entró, bajó él directamente en la mercadería, mientras que la chica que le acompañaba al señor este, él le distraía a la vendedora. Y ahí él guardaba en su cintura, ¿verdad? Debajo de la remera los jeans, mientras la chica distraía a la vendedora. Directo él cargaba y de esa forma fue que él llevó. ¿Pudieron recuperar algo? Sí, gracias a Dios recuperamos un jeans, porque un funcionario le siguió, uno, pero llevó más. Según denuncias, están operando por este lugar, ¿no? Según denuncias, sí, y según que hay más comerciantes que se están quejando de ellos, de estas personas mismas. ¿Tú lo que se pudo ver es que estos robos son constantes acá en el local? Yo creo que sí. ¿Es la primera vez? No, es la primera vez. Siempre están entrando a ser estas mismas personas, o yo creo que tienen más cómplices también. ¿Realizar una denuncia? Sí, la denuncia ya está realizada y vamos a ver qué pasa ahora. Vamos a compartir también con ustedes esta información. Aumentan los casos de robos y hurtos en la zona del mercado municipal, teniendo en cuenta la fecha en la que estamos, se aproxima a fin de año, y generalmente suman estos hechos en esa zona. En el sector del mercado municipal, en las últimas semanas, han aumentado los casos de robos a diferentes casas comerciales. Personal de la comisaría de Itacurubí comunicaron un hecho de hurto que ocurrió sobre las calles Padre Gueroscandia y las residentas. Este hecho ocurrió ayer en horas de la tarde en la panadería Ñamartina. El sujeto, identificado como Manuel Gómez Corrales, con varios antecedentes, hurtó varios objetos, tres escobas y varias armas blancas. La aprehensión de la persona se produjo en la vía pública, tras la persecución del personal policial y la víctima del hecho de hurto. Además, los intervinientes pudieron incautar una motocicleta del poder del sujeto. La policía procedió a verificar el biciclo y se pudo constatar de que se trataba de una motocicleta denunciada como hurtada. Según relató la víctima, los objetos hurtados estaban en el exhibidor de la vereda de dicho negocio. Manuel Gómez Corrales aprovechó el descuido de los propietarios del comercio y se alzó con varias escobas, varias armas blancas y un machetillo de 55 centímetros aproximadamente. Esta ola de robos que viene registrándose en la zona del mercado municipal amerita la implementación de un plan para frenar estos hechos. Según registros de la policía, históricamente diciembre es el mes en el que más casos de hurto y despojos se registran a nivel nacional. Lastimosamente, la ciudad de Concepción no escapa a esta realidad. Vamos a compartir con ustedes otra información aquí en Noticiero Regional. Los manifestantes volvieron a escrachar a la concejal Estrella Quevedo y según la misma, causaron destrozos en su domicilio. No es el caso de que tengan que estar viniendo así, esta gente a hacer, es una violencia. Mi casa, mirá, hicieron un desastre con mi marido enfermo que todos saben, ¿verdad? Como está diciendo mi hijo, vinieron justamente unas cuantas personas acá a decir que ya no iban a volver en mi casa, pero vuelven otra vez. Esto es una lástima, ¿verdad? Nosotros ya estamos cansados, no es el caso de que tengan que estar así. Ella, no sé, ya le cansa todo teniendo tantas personas enfermas acá al vecindario. No sé, ¿será que no tienen padres, hijos, esas personas, verdad? Porque salir todos los días, o sea, antes que van a ser unos araganes que no tienen trabajo, hijos, mamá, papá, para que tengan que salir todos los días y salir por la calle a alta hora de la noche. ¿No es pacífica la manita? No, ya no es pacífica, muy violenta. Son violentos y, como te digo, vienen, te tiran las bombas directamente por la casa. Tampoco es que tiran al aire, ¿verdad? Por la casa que justamente acá la vecina mía tiraron, le rompieron las tejas, cayó la tejuela de la pieza, gracias a Dios que no se le fue a ella, ¿verdad? Y así, antes que todo el vecindario, no solamente ella y también nosotros que tenemos acá la casa que es la casa de mi mamá, ¿verdad? Que están mis hijos y ellos ya están cansados. No es el caso que tengan que venir todos los días a hacer esto. Y más, de verdad, a esa gente que vinieron, dice que vinieron dos veces, dos oportunidades en mi casa. Vinieron para pedirme disculpas. ¿Y qué clase de disculpas lo que van a pedir? Siendo que ellos mismos están viniendo otra vez a gritarme en frente. Las mismas personas son, las mismas personas. La señora Elsa, la señora Norma, Daisy. Lo más triste que es, que voy a decir que fue mi alumno, el Ferreira, Mario Ferreira. Es una lástima porque tanto le aprecio. Igual con todo lo que está haciendo, igual me da lástima que me tenga que venir a hacer esto en mi casa. Pero todo dejo en manos de Dios, ¿verdad? Y después lo más triste que salen, empiezan a gritar y decir, ese carcelero, pego, le guarda espalda. Yo no sabía, había sido el señor Tyson, que es amigo de mi hijo, estaba en la casa de mi mamá, ¿verdad? Y ellos salieron y entonces ellos empezaron a decir que era mi guarda espalda. Los amigos y familiares de los concejales escrachados ya están cansados de esta situación. Es lo que mencionaba también los vecinos y amigos de la concejal Estrella Quevedo. Estos no son manifestantes. Las manifestaciones les hacen entender, escuche bien a este tipo de ignorantes que les va a decir. A partir de las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche se hace la manifestación. Hay criaturas y otras cosas, lo que voy a venir a decir, él va a ser siempre mi amigo, a la buena y a la mala. Voy a estar con él. Y yo no soy guarda espalda de la señora, él es una mamá para mí. Porque cuando estaba mi hermana en silla de ruedas y en terapia, su hijo me pasó plata, me dio para mi hermana. Y una persona que te pasa la mano así, tiene que devolver bien. No hay que traccionar. Hable inocente. Y a partir de hoy se ha pertenecido a Coaco. Una vez más, una noche más que estamos cansados, cansados de la gente que supuestamente dicen ser manifestantes. Estos últimos días fui víctima directamente por esta gente. Yo, como siempre dije, siempre yo repetí, siempre repetí que hagan la manifestación. Soy uno más concepcionero. Soy un concepcionero que si la gente tiene que pagar por la corrupción, que pague. Pero para eso están las leyes. No gente así, que lo único que vienen a hacer, vienen a molestar y vienen a tirar bombas por una casa que no tiene nada que ver. Me refiero a la casa de mi abuelo. Una casa emblemática del apellido Quevedo. Que vengan a hacer eso, nadie va a permitir. Yo creo que tampoco hay que permitirle más. Y la gente también está cansada y también tenemos que levantarnos contra esta clase de delincuentes. Nosotros prácticamente estuvimos observando lo que era la manifestación de ellos. Pero tuvimos el coraje de reaccionar por ello. Reaccionar en el sentido de no permitir que esta gente ver que gente patotera, gente delincuente, esté tirando bombas directamente por mi casa. Habiendo ahí criaturas llorando, habiendo criaturas metiéndole abajo en la cama. Y encima mi papá, enfermo, que acabó de salir hace 22, 30 días de terapia intensiva. Y eso yo creo que no tiene perdón. Vamos a compartir con ustedes esta información a nivel nacional. Empresarios japoneses se encuentran por nuestro país. Están explorando el mercado con interés de invertir. Una misión conformada por representantes de 11 empresas japonesas se encuentra en nuestro país con el objetivo de explorar el mercado paraguayo y conocer las oportunidades de inversión. Los rubros de estas empresas son autopartes, logística, seguridad, servicios de asesoramiento, construcción, maquinaria y alimentos. El viceministro de Industria, Luis Llamosas, destacó el interés hacia nuestro país debido a la calidad de mano de obra paraguaya. Ellos están admirados y ven a Paraguay como un futuro polo de desarrollo industrial. Ellos están convencidos de que la calidad del producto paraguayo es excelente y justamente nosotros les traíamos a colación de que algunas de las fábricas de origen japonés que están instaladas en Paraguay producen casi al mismo nivel de calidad y de rendimiento que las japonesas que están en Oriente. O sea, podemos estar orgullosos y seguros, confiados de que la calidad del producto paraguayo está cada vez mejor. Así también Llamosas destacó los beneficios que brinda el Paraguay para los inversionistas. Bueno, nosotros le ofrecemos los incentivos que ofrece ya actualmente la ley, que son la ley 6090. La ley 6090 permite importar toda la maquinaria y equipos industriales liberados de impuestos. Le ofrecemos también el sistema de la ley de materia prima, por la cual la materia prima también entra liberada de impuestos. Y por último, el régimen muy interesante es el régimen de maquila. El régimen de maquila es un régimen que en este momento está ocupando ya hay 180 fábricas en Paraguay, 18.000 puestos de trabajo realmente, puestos de trabajo dignos. Esta es la segunda delegación del Organismo de Cooperación de Japón para el Comercio en el País. Con esta visita, buscan promover el relacionamiento con el sector público y privado. Actualmente, unas 18 empresas japonesas se encuentran instaladas en Paraguay.